Mira bien, lo que hacemos los dos, siempre peleando así. Si después vamos a sonreír, besarnos mucho más. Para que haga visión con dolor, que es nuestra vida. Para que sufrir la ilusión y hacer nuestra separación. Sufrir la ilusión y tu sufres también, por cosas sin razón. Y el amor, en momentos así, muere un poquito más. Si ahora morir, sufrir nuestras vidas y orando así. En esta soledad, no es sin amor. Ni tu luz y no, ni tu voz sin más. Ni tu luz y no, ni tu luz y no, ni tu luz. Ni tu luz y no, ni tu luz y no, ni tu luz. Ni tu luz y no, ni tu luz. Que al morir, sufrimos tus imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.